Y a veces el amor es fácil sentir en un suspiro Por eso hay que luchar, para ganar, igual que a un riñón Manoro Cruz, así se gana o se pierde el amor Manoro Cruz, así se gana o se pierde el amor Manoro Cruz, así se gana o se pierde el amor Manoro Cruz, así se gana o se pierde el amor Manoro Cruz, así se gana o se pierde el amor